¡Eeeh! Vamos al primer estudio de la Biblia, la Palabra de Dios escrita, Lucas capítulo 21. Estaremos estudiando desde el versículo 8 hasta el 28. Te repito Lucas capítulo 21 del versículo 8 al 28. Hermano Henry nos da lectura a la Palabra del Dios viviente. Entonces él dijo, mira que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ello. Y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencia. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero ante de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a la sinagoga y a las cárceles y seré llevado ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos. Señor, levantaré un profeta entre tu pueblo, le dijiste a Moisés. Jesús está hablando de los acontecimientos para que nosotros los humanos atendamos estas palabras que son fieles y verdaderas. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Señor, gracias por tener a mi pastor, el hermano Puerta, por haber acomodado su garganta. Hoy le damos la bienvenida, Señor, y también que tú nos des una palabra poderosa a través de sus labios. Prepara nuestros corazones, nuestros amigos, nuestros hermanos. Te lo ruego en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Y nosotros, tu pueblo, diremos. Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Estamos estudiando las señales acerca del fin. Siempre nos gusta que nos adviertan las cosas. Usted va en una carretera, curva peligrosa. Ah, tengo que recortar. Bajada y pendiente, inclinada. Tengo que recortar, probar los frenos. Qué bueno es que alguien nos advierta el peligro. Qué bueno es, amados hermanos, muchas curvas sucesivas. Qué bueno es tener esas señales en la vía. Los discípulos no eran la excepción. Ellos le preguntaron al Señor. ¿Qué señal habrá acerca de estas cosas? Cuando estén para suceder, ¿cuáles son las señales, Señor? Estamos hablando de Lucas capítulo 21, versículo 7. Y ahora comenzamos con el versículo 8. Diga conmigo, Él entonces, les dijo. ¿Cómo les dijo el Señor en el versículo 8? Mirad que no seáis engañados. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Oiga esto, hermano. El Señor Jesucristo nos está marcando las pautas para que no seamos ingenuos, para que no nos dejemos engañar. Hubo en los Estados Unidos un grupo de creyentes que se dejaron engañar. Había una señora que soñaba y como ella soñaba, se fueron detrás de los sueños y pensaron que el Señor venía en tal fecha. Pues no vino. Hubo un hombre soñador en los Estados Unidos y él, él escribió, él sacó los cálculos de acuerdo a los sueños que él tenía. El Señor va a venir tal año. Tampoco vino el Señor en ese año. Ah, entonces se levantó el segundo de él. De allí es de donde vienen las falsas doctrinas. ¿Sabe lo que digo? No, lo que pasa es que mi maestro se equivocó. Mi maestro hizo los cálculos mal. El año pasado era que estaba entrando el Señor en el cielo. Oiga, pero esa es una mentira del diablo porque Jesucristo le dijo al ladrón que estaba a su lado, de cierto, de cierto, te digo. ¿Cómo le digo, mi Henry? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando uno lee la Biblia, uno descubre las mentiras del diablo que el Señor lo reprenda. Amén. Hermanos, amados, Jesucristo nos dejó su palabra para que nosotros no seamos ingenuos, para que no nos dejemos engañar con cualquier loquito de carretera que llega por ahí haciéndose pasar por profeta y no es profeta nada, lo que es un charlatán. Por eso Jesús dijo, diga conmigo, mirad que no seáis engañados. Mirad que no seáis engañados. Porque vendrán muchos en mi nombre. Porque vendrán muchos en mi nombre. Dígalo conmigo, custodio. Diciendo. Diciendo. Ajá. ¿Cómo van a decir muchos que vengan en el nombre del Señor? ¿Cómo van a decir? Yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo. Hermano, siempre se han levantado payasos. En Puerto Rico, de tiempo en tiempo se levanta algún payaso diciendo que él es el Cristo. Se levantó en Brasil un payaso diciendo que él es el Cristo. Aquí llegó un chileno diciendo que él era el Cristo. Y se instaló ahí en la flecha y empezó a hacer milagros. Y la gente iba, mire, eso llegaban de rodillas porque ahí estaba Jesucristo en la flecha. De repente, después que estafó a bastante gente, agarró su saco de plata y se desapareció. Se desapareció el Cristo de los tontos. Que el Señor reprenda al diablo. El chileno ese, mire cómo se re campaña. No, no, él no. Él no, él no. Ese es mi hermano en Cristo. Amén. Un avispado, un zángano que llegó por ahí haciéndose pasar por Jesucristo. Diga conmigo. Y también dirán. Y también dirán. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Más vosotros no vayáis en pos de ellos. Más vosotros no vayáis en pos de ellos. Hermano, comenzaron a profetizar que el fin del mundo iba a llegar tal fecha. Entonces los novios aprovechaban con las novias. Le decía. Mira, cómo se va a acabar el mundo. Vamos a darle para adelante. Que el Señor reprenda al diablo. No te dejes engañar por Satanás. Jesucristo nos dejó su palabra para que nosotros no seamos ingenuos. Oiga bien. Y cuando oigáis de guerra. Cómo dice el Señor en el 9. Cuando oigáis de guerra. Y de sediciones. No os alarméis. ¿Por qué no debemos alarmarnos cuando nos hablan de guerra? Que se están matando. Que se están acabando. Que ya quieren los americanos. Ya quiere el presidente Obama. Quiere echarle unas bombas encima a los pobres sirios. Cómo le van a echar gasolina a la candela. Que el Señor reprenda al diablo. Bienaventurados los pacificadores. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cómo vas a ir a echarle gasolina a la candela. Que el Señor reprenda al diablo. Dice aquí. Cuando oigáis de guerra. Y de sediciones. No os alarméis. Porque es necesario que estas cosas se acontezcan primero. Pero el fin no será inmediatamente. Pero el fin no será inmediatamente. Hermano yo pregunto. ¿Cuántas guerras se han presentado. Desde que mi Señor Jesucristo se fue para el cielo. Muchas guerras. Muchas guerras. Si. Las guerras son señales. De que la venida del Señor está cerca. Pero no quiere decir que ya 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 está listo. Vamos a entregar todo lo que tenemos. Porque el Señor viene. Y ajá entonces los zánganos nos van a saquear. Que el Señor reprenda al diablo. Mi último versículo es el 10. Diga conmigo. Entonces les dijo. Entonces les dijo. Oiga ponga la voz fuerte. Diga conmigo. Se levantará nación contra nación. Se levantará nación contra nación. Y reino contra reino. Y reino contra reino. Hermano. Las guerras sucedían. Una vez por la cuaresma. Pero ahora. Ahora parece que el deporte favorito. Es la guerra. Hay guerra. De la suegra. Contra la nuera. Hay guerra. De los hijos. Contra los padres. Hay guerra. Mis amados hermanos. De los negros. Contra los blancos. Los ricos. Contra los pobres. Los pobres. Contra los ricos. Los partidos políticos. Se insultan. Se pelean. Naciones. Contra naciones. Uno. Contra todos. Y todos. Contra uno. Estas son señales. De la venida. Del Señor. Nosotros. Debemos estar. Siempre. Preparados. El Señor. Dijo. He aquí. Yo vengo. Pronto. Y mi galardón. Conmigo. Para recompensar. A cada uno. Según sea. Su obra. Hace dos mil años. El Señor. Dijo. Yo vengo. Pronto. Lo estábamos. Esperando ayer. No llegó. Puede ser. Que venga hoy. O que venga cuando él quiera. Cuando su papá lo mande. Va a venir. Nosotros. Tenemos. Que estar. Siempre. Preparados. Así como la esposa. Se pone bien bonita. La esposa. Se prepara. Porque ya. Ya es la hora. Ya el marido. Viene en el camino. Y a él le gusta la comida. Calientita. Vamos a calentarle la comida. Vamos a poner los muchachitos. Bien bonitos. Para que salgan corriendo. A recibir a su papayito. Y más atrás. Viene la esposa. Peinándose con los dedos. Se echó un poquito. Y más tranto. De limón. Por aquí. Por allá. Si tiene perfume. Se echó perfume. Si el marido. No es pichirre. Se echó perfume. Por aquí. Por allá. Y cuando viene el marido. Le zumba. Los muchachitos. Adelante. Y más atrás. Sale la esposa. Con los brazos abiertos. No viene a regañarlo. No viene a decirle. ¿Por qué llegas a esta hora? Llegaste media hora después. No. A lo mejor el tráfico estaba demasiado trancado. Y ella corre. Y se le guinda del cuello a su marido. Y le da un beso delante de sus hijos. Y es motivo de gozo y alegría. Así la iglesia debe estar preparada. Para recibir a su señor. Que vendrá en las nubes del aire. Y nosotros amados hermanos. Su iglesia. Nos iremos con él. Eternamente y para siempre. A vivir con Cristo en gloria. Más allá de las estrellas. Más allá del sol. Iremos con Cristo a vivir. En la nueva Jerusalén. Es por eso que la Biblia dice. Amados hermanos. Que las cosas que aquí. Padecemos. No son comparables. Con la gloria. Que en nosotros. Ha de ser manifestada. Cuando lleguemos a la patria celestial. Se acabarán las lágrimas. La tristeza. El dolor. Cuando estemos con el Señor. Eternamente y para siempre. Será el gozo interminable. Una fiesta permanente. Desde la eternidad. Hasta la eternidad. Por eso esperamos ese día. Mis amados hermanos. Con ansia. Ven Señor Jesús. La iglesia. La Biblia termina diciendo. Amén. Ven Señor Jesús. Te estamos esperando. Lo espera Cienito. Bien. Excelente. Que alegría tener a nuestro pastor. Nos da esa alegría. Ese gozo. Esa palabra sabia. Ese entusiasmo. Que coloca. En nuestros corazones. Para servirle. A nuestro Señor. Dios le habló. Al pueblo de Israel. En el desierto. A través de Moisés. Le dijo. Dios levantará. Un profeta. Entre vosotros. Tu pueblo. El que no oiga. Ese profeta. Muera. Irremesiblemente. De tal manera. Era que Jesús demostró. Que era el verdadero. Dios. Hecho carne. Entre nosotros. Jesús en su vida. Habló de profecías. Que se cumplían. Le dijo. A Pedro. Me negarás. Tres veces. Le dijo. Uno de ustedes. Me va a entregar. Dijo. Me van a matar. Pero al tercer día. Resucitaré. Todas esas profecías. Se cumplieron. En la persona. De Jesús. Y cuando nosotros. Estamos estudiando. Este capítulo. Tan importante. Debemos. Todas las personas. Y los seres humanos. Venir a la Biblia. La Biblia. Es el libro. Más actual. Las televisoras. Seculares. Le pagan. Grande suma. A unos hombres. Para que empiecen. A leer las cartas. Para que le hagan horóscopos. Para que consulten. Al más allá. A la bola de cristal. A la. Que tantas cosas. Para que conozcan. El futuro. Para que vean. Que le van a pasar. Y son puros. Puros charlatanes. El brujo dice. Ven para decirte. Cuál es tu futuro. Y el futuro. De esa persona. Está totalmente destruida. Este es el verdadero. Libro de Dios. Que le habla al ser humano. Con ternura. Con amor. Jesús. En su amor y ternura. Le dice. Estas son las cosas. Que van a suceder. Para que nosotros. Estemos apercibidos. Él es nuestro buen amigo. Él es nuestro ayudador. Él nos ama. Él dice. Todas las cosas van a suceder. Para que ustedes. Estén pendientes. Y estén preparados. Porque volveré. A la tierra por segunda vez. Y aquí le está hablando. De cosas que ya se cumplieron. Y muchas cosas. Que luego se cumplirán. Y que estamos esperando. El versículo 11 dice. Y habrá. Grandes terremotos. Y eso nosotros. No somos muy estudiosos. De los sismos. En el país. Y en el mundo. Pero si Dios lo dice. Nosotros vemos. Cada rato. Por la televisión. Por los periódicos. Terremoto. Tembló en tal parte. Tembló en tu lugar. En la escala. Y todo el mundo anda asustado. Y aquí dice. Y habrá. Grandes terremotos. Y en diferentes lugares. Hambres. Y pestilencia. Habla de dos factores. Que van a incidir en el mundo. Dice que en diferentes lugares. Habrá. Hambre. Y pestilencia. Lea el periódico. En cualquier parte del mundo. En los cinco continentes. Hay gente que mueren de hambre. Los nutricionistas. Ven y leen. Y dicen. Que el hambre está acabando. Con la humanidad. Hay gente necesitada de comida. Pestilencia. Los que se encargan. De que los virus no se expandan. No hace mucho. Nuestro país. Andaban con papabocas. Porque había. La. La. La gripe del cochino. La gripe. La gripa de. Del marrano. No. Hombre. Están. Uno no asustado. Lo mandaban a uno. Como si uno fuera. Un agente. Un enmascarado. Los niños. Sirio. Destruidos. Más de cuatro mil. A través de. Guerras hermanos. Tremendas. Jesucristo. Lo dijo. Se cumplió. En sus tiempos. Se cumplió. Para con los discípulos. Profecías. Para los discípulos. Profecías. Para el fin del siglo. Y él dijo. Y habrá terror. ¿Dónde no hay terror. La gente pone. En las puertas. Llegan y agarran. Ponen cerradura fuerte. Ponen otra. Otra. Protector. Colocan encima del techo. Colocan allí. Como se llama. Cabilla de. De tripe. Pollo. Para que la gente. Le ponen alarma a la puerta. Alarma por diferentes lugares. Sitios. Cámaras. Para que vean. La gente está asustada. Ponen. Perro. Hay angustia. El hombre sale. Cuando se va a montar en el carro. Anda mirando. Y eso no es aquí en Venezuela. En todas partes. Unas. Unas. Tremendas rejas. Si alguien le toca a la puerta. Empieza a mirar. ¿Quién es? ¿De dónde es? ¿Cómo viene? Le saca foto. Lo mete. Hermano. El mundo está lleno de terror. La mujer está llena. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La mujer. Mándale. Está llena de terror. Mándale. Henry. La mujer está llena de terror. Me van a quitar el marido. Ya yo estoy vieja. Es que ya muchacha es más joven. Asustada. El hombre está asustado. Porque le van a quitar el trabajo. Voy a perder el trabajo. Oh. Ahora. ¿Quién podrá defenderme? Son profecías. Cristo lo dijo. Y se están cumpliendo. Pero aquí dice algo bueno. Grandes señales del cielo. Jesucristo le habló a los discípulos. De las cosas que iban a suceder. Y me gusta cuando dice grandes señales del cielo. Inmediatamente uno comienza a pensar que en el meteorito que pasó. Que en la luna se escultó. Que el sol está de medio camino. No. Las grandes señales del cielo vienen del satélite. Están los dos vecinos. Para la honra y la gloria del cielo. Y la gloria del cielo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Profecía de Dios! ¡Mándale Henry! ¡Mándale! ¡Sí, señor! Esa es la gran señal. Y la veremos nosotros. Cuando estemos encaramados. Y van a decir. Y ese satélite que dice Dios es bueno. Ese satélite. Y van a decir. Es verdaderamente las grandes señales en el cielo. Un grito, un grito que se oye. En los cinco próximos años. ¡Oigan! ¡Oigan Dios! Y eso no es nada. En esas grandes señales apareceremos nosotros. Sus lindos rostros. Los guanareños. Gente sencilla. Daremos señales en el cielo. Porque nos mirarán de allá. Y entrará a cada lugar. En nuestros corazones. Digan gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Me estoy emocionando. Me estoy emocionando. En monopuerta. Gloria a Dios. Pero dice también el versículo 12. Se alegró. Ahora dice. Pero antes de todas estas cosas. Os echarán mano. Y os perseguirán. Os entregarán a la sinagoga. Y a las cárceres. Y seré llevados ante reyes. Y ante gobernadores. Por causa de mí. Jesús está hablando con sus discípulos. Le está diciendo lo que le va a suceder. Lo que les viene en camino. Ustedes van a ser llevados. Ustedes van a ir para este lugar. Lo van a perseguir. Pero tranquilos. Ustedes. Todas estas cosas. Los echarán mano. Cualquiera que los agarre. Pensará que está haciéndole. Un favor a Dios. No señor. Esas cosas ya pasaron. Cuando hablamos del Cristo del Señor. Todos los discípulos. A excepción de unos solos. Murieron de forma violenta. Fueron llevados. Unos fueron aserrados. Otros fueron decapitados. Pablo vio la señal del cielo que venía. Una luz que venía de arriba. Y le dijo. Saulo. Saulo. ¿Por qué me persigue? Allí estaban las señales del cielo. Pero las señales del cielo no se han acabado. Los discípulos murieron. Pero Cristo le dijo. Todas estas cosas. Van a redundar para el evangelio. Porque esto le será ocasión. A esto le será ocasión. Para que ustedes hablen de mí. Para dar testimonio. Ahora nos ven como ángeles. Bendito. Siga nuestro Señor. Y salve a nuestro Señor. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nuestros amigos de sacerdote? Acusaban a mi hermano Puerta. Cinco veces un año estuvo preso aquí en la policía. Y decían ese que anda por ahí trastornando. No deja dormir a nadie. Anda con una charraquita. En una camioneta verde. Antes lo perseguían. Pero llegó el evangelio completo. Y ahora la policía lo recibe. En todas partes. Quieren tener a los ángeles de Dios. Los que nos reciben a través de los matutinos. Nos reciben a través de la vigilia. Nos reciben casa por casa. Y a nosotros nos da ocasión para hablar. Testificar. Que ese Cristo viene alabado. Se adiós. Bendito. Gloria a Dios. Y ahora. Somos conocidos. Como la iglesia que está transformando al mundo. Son profecías que dijo mi Cristo. Y todas se cumplieron. Y se seguirán cumpliendo la última. Ay. Pero ese es cuando Cristo venga. Porque lo estamos esperando. Y la iglesia dice. Ven Señor. Amigos. Gloria a Dios. Amigos. Amigos. Y el himno día conmigo. Proveyendo Dios. Proveyendo Dios. Alguna cosa mejor. Para nosotros Para que no fueran ellos perfeccionados Aparte de nosotros Dios tenía algo mejor para nosotros A ellos mis amados hermanos Los entregaban en circo romano Se los echaban a los leones Ahora a nosotros no nos echan a los leones Ahora nosotros disfrutamos Del internet de Dios Con el que estamos predicándole a toda la tierra Disfrutamos de las radios De las televisoras Y pronto el satélite Aleluya Bien amados hermanos y amigos Estamos en esta preciosa mañana Conociendo las señales antes del fin Que maravillosa Estas son cosas que han sucedido Y seguirán sucediendo Bendito sea el Señor Aquí los versículos que me corresponden Son los siguientes Versos 17 y verso 18 Que dice así Y seréis aborrecidos de todos Por causa de mi nombre Pero ni un cabello de vuestra cabeza Perecerá Amigos y amigas, hermanos Ya lo hemos dicho Que estas cosas Que estamos estudiando en esta mañana Esto se ha venido cumpliendo La Biblia dice que el cielo y la tierra pasará Mas su palabra no pasará De tal manera que la palabra de Dios Es vigente No es como los periódicos, verdad Que se leen hoy y ya mañana no sirven Pero la palabra de Dios Es viva y eficaz Y es más cortante Que toda espada de doble espilo De manera que Si en esta mañana Tú eres una de esas personas Que has recibido a Jesucristo Como tu salvador personal Y estás Y eres aborrecido en tu trabajo Eres aborrecido por causa del Señor Por tu familia Eres aborrecido quizás en tu universidad En tu liceo donde estudias Si tú eres aborrecido por causa del Señor Recuerda que Jesucristo lo dijo Jesucristo dijo que seríamos aborrecidos Por causa de Él Por causa del nombre de Jesucristo No es extraño Que en estos momentos Estén algunas personas pasando por situaciones así Por problemas de este tipo, verdad De que a lo mejor su familia le ha dicho Bueno, vete de aquí Porque no te queremos Si ya eres evangélico No puedes seguir aquí Bueno, si te dicen así Recuerda que la Biblia dice Que aunque nuestros padres Y nuestras madres nos dejen Dice que Jehová con todo Nos recogerá Así que esa es la palabra No hay que temer No hay que atemorizarse Porque el apóstol Pablo dice Que ante todas estas cosas Nosotros tenemos que ser más que vencedores No vencedores, sino más que vencedores De tal manera, amados hermanos Que la palabra de Dios Tiene que cumplirse en nosotros No podemos nosotros recibir a Cristo Y nada más ponernos a esperar Que nos lleve el Señor para el cielo Recordemos que mientras vivamos en esta tierra Nosotros tenemos que padecer La Biblia dice Pues tengo por cierto Que las aflicciones del tiempo presente No son comparadas con la gloria venidera Que en nosotros ha de manifestarse De tal manera que esta es la palabra de Dios Que tiene vigencia hoy y siempre Que Dios me le bendiga Y Dios me le guarda Gloria a Dios Seguimos para adelante Seguimos estudiando Lucas capítulo 21 Vamos por el versículo 19 y 20 Que dice Con vuestra paciencia Ganaréis vuestras almas Pero cuando vierais a Jerusalén Rodeada de ejército Sabe entonces que su destrucción Ha llegado Alabado sea el Señor Jesucristo Todas estas profecías Se han venido cumpliendo Paulatinamente y poco a poco Y se van a seguir cumpliendo Pero es algo interesante Que habla de la paciencia De la paciencia De la paciencia Si por la paciencia Ganamos nuestras almas Quiere decir que por la impaciencia Se puede perder Ahora Si hacemos un sumario Del contexto Es tremendo Porque ahí dice Que vamos a tener persecuciones Nos van a perseguir Nos van a aborrecer Nos van a entregar Nos van a maltratar Nos van a golpear Y en medio de todo ese dolor Como dice Santiago capítulo 5 Que tenemos por bienaventurado A los que sufren Estamos sufriendo Por la causa de Jesucristo Pero lo que me llama mucho Y tremendo y poderosamente La atención es esto Que el Señor Jesucristo dice Que tengamos paciencia En medio de Si a usted lo están persiguiendo Hermano y hermana Debe tener paciencia Si lo están golpeando Por la causa de Cristo Debe tener paciencia Si lo encerraron Por la causa de Cristo Debe tener paciencia Si por causa de bastantes ayunos Y bastante vigilia Como Pablo dijo Pongo mi cuerpo en peligro Por tanto desvelos y vigilia Tenga paciencia Es tremendo Nos manda tener paciencia En medio de Entornos álgidos En medio de entornos Difíciles y complicados Ahora Si esos tremendos mártires Tuvieron paciencia En medio de bastante terror No lo vamos a tener Nosotros hoy día Que estamos de papaya Porque hay mucha gente Que se descarrea Porque hay mucha gente Que se desvía Porque hay mucha gente Que no se congregan Porque hay mucha gente Que quizás No viene a los matutinos Porque hay mucha gente Que quizás no diezma Porque hay mucha gente Que no siembra ¿Por qué? Porque no tienen paciencia Mire Si En Santiago 5 9 dice Tené paciencia Hasta la venida de Cristo Y otra Y poderosamente Que me llama la atención Que en el capítulo 5 De Santiago Aparece cinco veces La palabra paciencia Ten paciencia Hasta la venida de Cristo Mire la paciencia Del agricultor Mire la paciencia De los profetas Mire la paciencia De Job Paciencia Hasta que se muera O hasta que Cristo venga Tenemos que tener paciencia Porque si por la paciencia El alma se salva Por la impaciencia Se puede perder Mire lo que le pasó El rey Saúl Por la impaciencia Hizo un sacrificio Que no le correspondía Si hubiese esperado Unos segunditos más No hubiera pecado Pero sin paciento Mire la impaciencia De aquel siervo De aquel siervo Que se le encomendó Un trabajo Dice Mateo capítulo 20 Y por la impaciencia Dijo así Mi señor Tarde en venir Comenzó a comer Y a beber Con los mundanos Y no solamente No se conformó con eso Comenzó a golpear O sea El impaciente Puede golpear El impaciente Se puede descarriar El impaciente Quizás no se congrega Porque está En estado de impaciencia Y a Dios No le agrada Los impacientes Dice Hebreos 6 10 Que por la paciencia Y por la fe Muchos Muchos Dios le dio Bastantes bendiciones Así que El impaciente No puede ser salvo Es imposible Que sea salvo Porque se desespera Se desvía Pero el que tiene paciencia Tiene calma Tiene paz Confía en Dios Si usted tiene paciencia Es porque usted Confía en Dios Usted confía en Dios Amigo y amiga Si usted se entrega Al Señor Jesucristo Dios le dará Bastante paciencia Para resistir Y para soportar El otro versículo También dice Que cuando veamos Jerusalén rodeada De ejércitos Conocer que el tiempo Está cerca Como explicó El panel Jerusalén Ha sido rodeada Muchas veces En el año 70 Fue rodeado Por Vespasiano Por Tito Y acribillaron Jerusalén Por todos lados Según Jerusalén Ha sido destruida Y reducida Escombro Cinco veces Pero con todo Y eso Dios la ha levantado Otra vez Porque es la ciudad De Dios La ciudad de Sion Y llegará un día Que nuestro Señor Jesucristo Escuche el mundo entero Cristo pondrá Sus pies En el monte De los olivos Y allí Juzgará el mundo entero Y Jerusalén Por mil años Será la capital Del mundo entero Quiera O no quiera O le guste O no le guste Jerusalén Será la capital Del mundo entero Porque el rey De la gloria Pondrá sus pies En el monte De los olivos Hay algunos Por allí Que han dicho Que ya Cristo Y que vino Si Lo que explicó El pastor Puerta Eso fue Elena de White Y Guillermo Miller Que dijo Que Jesucristo Vino en el año 1844 Del 21 de octubre Y se pelaron El otro Endemoniado gringo Que dijo Que Jesucristo Vino en el 1914 Fue Carlos Taxan Russell También se endemonió Y están pelados Y están equivocados Otros dijeron Y que Cristo vino En el año 70 Todos están equivocados Escuche hermanos Si ustedes Oye por allí Que alguien dice Que ya Cristo No viene Simplemente Están demoniados Tienen apostasías Porque más de 300 veces Dice la Biblia Que Cristo viene Y de que viene Viene Amén Amén Dios Concluyo con esto Dios los bendiga Apocalipsis 22 20 Versículo Jesucristo dice así He aquí Vengo en breve Y Juan responde Si Amén Ven Si Amén Ven Tres cosas Si Amén Ven Los que tenemos paciencia Y los que estamos en santidad Decimos Si Amén Ven Pero los que Pero los que niegan la venida de Cristo Están en pecado Ni a Pablo van a decir Si Amén Ven Dios los bendiga Arriba custodio Arriba custodio Y los que estén en los campos No entren en ella Es una alerta en aquel tiempo para Israel Verdad que Israel siempre ha sido perseguido por la persecución Y Ahora estamos nosotros En el marco de Dios Como Siervos De Dios Elegidos por su amor Y misericordia Y El alerta Para Israel Es para nosotros también Ya que De un momento a otro El maestro Puede venir Y el que esté Haciendo su plena voluntad Con el señor se va Y en un caso que el señor tarde un poquito por venir Puede venir también La señora Dice usted cual señora La muerte física para el ser humano Y después de la muerte no hay más No vale rezo No valen ayun No valen vigilia Lo que vale es una vida totalmente dedicada a nuestro Dios En cierta ocasión Yo Yo no estoy en contra del deporte De ninguna manera Pero Yo Oí a un boxeador llamado Foreman Foreman Él testificaba Y decía que La pelea La tenía totalmente segura Porque Dios Lo estaba respaldando Y yo dije Si este hombre gana esta pelea Voy a creer que Dios está de parte Totalmente de los deportistas Hermano Llegó el momento del Del combate El pobre Foreman El pobre Foreman Lo pusieron vuelto como una berenjena Moraito A golpes Perdió La pelea Y por poco Pierde la vida también Porque el boxeador pega duro Y yo dije No está Dios Respaldando a los deportistas Porque Dios del deporte Se llama Zeus Es un mito griego De por allá lejos Que yo ni lo conozco Pero a Dios si lo conozco Y dice que el que haga su santa y una voluntad Este Heredará La vida eterna Y para esto me encontré un texto bien bueno Aquí en Efesios 1 18 y 6 De su voluntad nos hizo nacer Él Mío Señor Por la palabra De verdad Para que seamos primicia De sus criaturas Hoy puede ser el rato de la iglesia Y si el Señor viene a buscar su iglesia Crea fielmente Amado hermano Que usted parte Partimos con el Señor Porque hay promesas de parte de Dios Que el que persevera hasta el fin Este será salvo Que Dios nos bendiga Amén Adelante hermano Bueno continuamos con las señales Antes del fin Señales antes del fin Así dice el texto sagrado Del que venimos estudiando Me corresponde el versículo 22 y 23 Los leo como está escrito Porque estos son días de retribución Para que se cumplan todas las cosas Que están escritas Mas hay de las que estén encintas Y de las que críen en aquellos días Porque habrá gran calamidad en la tierra E ira sobre este pueblo Señales antes del fin De verdad pues que No hay una palabra más veraz No hay algo más maravilloso Que la Santa Biblia La palabra de Dios Es una oportunidad Un hombre de Dios dijo A mí se me quedan muchas cosas buenas Gracias a Dios por eso Y el dijo que Las falsas doctrinas Venían porque la gente No se conformaba Con las palabras del Señor Y comenzaban a inventar cosas Hoy se ha hablado De soñadores Hace muchos años En la vida de Moisés El mismo Señor Alertó a su pueblo Y le dijo Si se levantaran soñadores del sueño No les creáis Aunque se cumpliera el sueño Que tengan Amado amigo que nos está viendo Nos está oyendo Por algún medio En alguna parte De Venezuela De América Y del mundo Yo les doy una recomendación hoy No esté buscando a Dios Por los rincones Aquí está la palabra Profética Escrita Más segura Dice la escritura El apóstol San Pedro Lo dijo La palabra profética Que alumbra Como una antorcha En un lugar oscuro Esto no tiene Retroceso Esta es la verdad De Dios Y aquí dice la escritura Que todos estos Acontecimientos De la venida Del Señor Todo lo que está escrito Es para que se cumpla Lo que está escrito Lo que dijo Dios La veracidad De nuestro Dios La grandeza De Dios Dios no se ha equivocado No dice mentira No la ha dicho Ni la dirá jamás No tiene necesidad De eso Nuestro Dios Es completo No tenemos más Para donde buscar Confórmate Con esta palabra Aquí dice Hay de las que En aquellos días Estén encinta O estén criando Mi abuela decía Siempre las abuelas De nosotros Menopuerta Tenían unas cosas Muy tremendas Yo me crié Se puede decir Que mis primeros Ocho años Al lado de mi abuela La acompañé Porque ella era Enfermita Y resulta Que ella Ella me dijo En una oportunidad Hijo Por ahí se oye Que el mundo Se va a acabar Pero que el mundo No se acaba Mientras las mujeres Estén pariendo O sea que eran Un concepto Algunos de ellos Tenían unos conceptos Medio errados Porque no hubo Quien les enseñara Nada de la escritura Y algunos de nosotros Pues recién llegado Al evangelio Por ejemplo Yo testifico eso Que yo decía Pero bueno ¿Por qué sería Que mi mamá Mi papá Mis viejos No nos enseñaron Nada de esto Porque yo hubiera Creído en el Señor Más temprano No hubiera esperado Que ya estuviera Tanta edad Para haber creído En el Señor Pero es que a ellos Tampoco nadie Les dijo nada Entonces no tenemos Que echarle la culpa A ellos La culpa de todas Estas cosas Y de la ignorancia Y la ceguera En cuanto al conocimiento De Dios Hay un autor Solamente uno Y ese es el diablo Que al Señor Lo reprende Que se ha interpuesto Entre el camino Del hombre Y el camino De Dios Para tratar De confundir Y lo ha logrado Pero gracias a Dios Que hoy nos ha abierto Los ojos No va No creo usted Amiga o amigo Que me está oyendo Ah no El mundo no se va A acabar todavía Porque los viejos Decían Que mientras las mujeres Estén pariendo No se acaba el mundo Yo quiero decirle A usted una cosa Hoy Con mucha claridad Y con mucha seguridad Los niños Son de Dios Pueden haber Millones de mujeres Embarazadas Y eso Eso no va a detener A Jesucristo Porque los niños Son de Él El Señor Se los va a llevar El Señor Se los va a llevar Así que no temas No tengas ningún temor Te recomiendo Que leas la Biblia Escudriña la palabra De Dios Y atiende Al mensaje De Dios Porque ese es El propósito De nosotros Estar aquí En esta mañana Y todos los días Que despiertes A la verdad De Dios Porque solamente Jesucristo Salva Que Dios Te bendiga Muy bien Continuamos Con la palabra Del Señor Dice la Biblia Caerán a filo De espada Y serán llevados Cautivos A todas las naciones Y Jerusalén Será hoyada Por los gentiles Hasta que los tiempos De los gentiles Se cumplan Dice la Biblia En Amos 3 7 Que ninguna cosa Acontecerá Sin que antes Sea revelada A sus siervos Los profetas Dios nunca Ha tomado por sorpresa Al hombre Ni a la mujer Ni a las naciones Siempre dijo Envía Envía la profecía Envía la palabra Y vemos que aquí En la palabra del Señor Dice Y caerán a filo De espada A filo de espada ¿Por qué? Porque no oyeron A Jesucristo No oyeron La palabra del Señor Y serán sitiados Dice Y serán llevados Cautivos De todas las naciones Si Los judíos Hermanos Fueron esparcidos Gloria a Dios En ese tiempo Salieron esparcidos Y dice la palabra del Señor Por todas las naciones Pero que buena noticia En este día Que Dios lo está recogiendo De nuevo Porque la venida de Cristo Está cerca Dios lo está recogiendo A su pueblo amado Gloria a Dios Pero en aquel tiempo Fueron esparcidos Por todas las naciones Y dice Y Jerusalén Será hallada Por los gentiles Hasta que se cumpla El tiempo Hasta que se cumpla Hasta que se cumpla Entonces que hace Dios Dios está llamando Recuerda la parábola Que habla Jesucristo Donde hizo una boda Y invitó a todo mundo Y que dijo él Vamos a invitar a los Entonces en esa invitación Estamos los gentiles Que en esta mañana Estamos predicando La palabra del Señor Y esto Y esto despierta A celos Gloria a Dios A muchas naciones De que Guanare Este saliendo esta señal Para los cinco continentes Alertando a un pueblo No metiéndole miedo Porque recuerda Lo que dice en Amos 3.7 Que ninguna cosa Acontecerá Sin que antes Se revelará Asociado a los profetas En esta mañana Están los profetas De Dios Anunciando Que Cristo viene pronto Que hay señales Antes del fin Gloria a Dios Y viene todo esto A acontecer A la tierra Pero se está dando Este anuncio Como dijo Henry Desde los satélites De la televisión De la radio Que Cristo viene pronto Vienen grandes señales Aleluya Para la tierra Y está aconteciendo De que Cristo viene pronto Entonces ¿Cuál es el llamado En esta mañana? De abrazarnos De Jesucristo De abrazarnos De los matutinos Y oír la palabra de Dios Palabra profética Más segura La que debemos estar atentos Al oírla Que Dios me les bendiga Y que Dios me les guarde Gloria al nombre del Señor Dios nos bendiga Amén Amén Versículo 25 Dice así Entonces Habrá señales En el sol En la luna Y en las estrellas Y en la tierra Angustia De la gente Confundidas A causa Del bramido Del mar Y de las olas El título Comienza un nuevo título Acá A partir de este Versículo 25 De este capítulo 21 Del libro de Lucas Y el título es La venida Del hijo Del hombre Es decir De que cuando La palabra del Señor Nos habla De unas señales En el sol En la luna En las estrellas Angustia En la gente Eh A causa Del bramido Del mar Nosotros Hemos estado Hablando La palabra De Dios Desde cuanto Tiempo No se ha estado Predicando El evangelio Yo recuerdo Desde que era Un niño Apenas 6 7 años Vivíamos En un campo Y recuerdo Que allí En ese lugar Llegaban los hermanos Evangélicos A hacer cultos Y a predicar La palabra Del Señor Y hablar Acerca De la venida De nuestro Señor Jesucristo Entonces A esta fecha Ya hace muchos años Cuarenta y tantos De años Que yo había escuchado De que Jesucristo Venía Yo no puedo decir Que Jesucristo No viene Muchas personas Han tenido Por tardanza La venida De nuestro Señor Jesucristo Muchas personas No han querido Atender Al llamado De Dios Jesucristo Viene pronto Yo recuerdo Un coro Que cantaban Los hermanos Cuando yo estaba Muy pequeño Que Decía En una nube Blanca Cristo volverá Con poder Y gloria Y muchos Le verán Hermanos Amados Amigos Tenemos que Apercibirnos No podemos Hacer Como aquella Gente En el tiempo De Noé En el tiempo De Noé Ellos no querían Creer a lo que Noé les predicaba Ellos no querían Creernos Querían Apercibirse Quizás le decían A Noé Que estaba loco A nosotros Nos dicen Loco Pero nosotros Estamos cumpliendo Con la palabra De Dios En el evangelio De Mateo Dice Que ellos No entendieron Hasta que vino El diluvio Y se los llevó A todos No entendieron Yo creo que este es el tiempo De que usted entienda Desde esto El lugar Desde los matutinos Nosotros hemos estado Diciendo y predicando Que Jesucristo Viene pronto Habla de unas señales Y aquí habla De que el sol Se va a oscurecer De que la luna No va a dar A su resplandor Es decir Son señales Inminentes Que van a haber Antes de la venida De nuestro Señor Jesucristo Que tenemos que hacer Nosotros A percibirnos Entender De que Cristo Viene pronto En el libro De Apocalipsis Habla y dice Que Jesucristo Va a venir En una nube Se va a presentar Y dice Que todo ojo Le verá Y aquellos Que les traspasaron Van a hacer Grande lamentación Bendito sea el Señor Esto nos indica De que nosotros Nosotros Vamos a percibirlo Y vamos A entregar Nuestras vidas A Jesucristo Vamos a rendirlo A Él Y yo creo De que usted Va a entrar Por esa puerta Que Jesucristo Tiene actualmente abierta No espere Que se cierre La puerta Está abierta Jesucristo dijo Yo soy la puerta El que por mí Entrare Será salvo Así que Esta es la oportunidad Para ti Entrégate a Cristo Y Él estará salvando Tu vida Dios te bendiga Y Dios te guarde Dice el verso Número 26 De falle De falleciendo Los hombres Por el temor Y la expectación De las cosas Que sobrevendrán En la tierra Porque las potencias De los cielos Serán Conmovidas Extraordinarios Versículos Que están hablando Acerca de La preparación De los elementos Con eventos Con eventos Trascendentales Que harán Que sencillamente Ninguna persona Sobre el planeta Ninguna persona En el mundo Las pase desapercibida Porque no es que Lo va a ver Por la televisión Sino que En todas partes Del mundo Habrán Grandes señales Y una de las Cosas que siempre Ha sacudido Ha recogido Ha producido En el ser humano Escalofrío Es cuando Los elementos De la naturaleza Ellos Se manifiestan Los hombres Suelen Ser soberbios Y orgullosos Arrogantes Altaneros Muchas veces Pero cuando Ven ellos Una aguada Enorme Que viene Una luz De nieve O una enorme Lluvia Cuando los ríos Sencillamente Inundan Las aldeas E inundan Las ciudades Entonces Los seres humanos Son sujetos A reflexión Cuando la muerte Misma Visita Cerca A la persona Alrededor En medio De sus familiares Los seres humanos Son sujetos A reflexión Nosotros Estamos diseñados Por Dios Así En el genoma Humano En nuestros genes Los seres humanos Somos así Cuando nos sentimos Seguros Entonces La soberbia Ajá Cuando la comodidad Sencillamente Sencillamente Está al alcance De nuestra mano Los seres humanos Se sienten Tranquilos Pero cuando Hay algo Que a ellos Los conmueve Como cuando Se sacuden Los elementos Naturales Esos enormes Torbellinos Esos enormes Valientes Y cuando Enfrentamos A las personas Pero cuando El Señor Empiece A conmover Los cielos No solamente La tierra Porque los profetas Dicen Aún una vez Y sacudiré Conmoveré No solamente La tierra Sino también Los cielos ¿Sabe qué pasa? Hoy hay tantos Terremotos Que ya nos Acostumbramos A los terremotos Chile es uno De los países En donde hay Más terremotos El día de ayer En torno A la zona De Arauco Bio Bio Hubieron unos Cinco terremotos Fuertes Menos de 24 horas 5.6 5.7 Y otros menores Y la gente Ya Entonces empieza A subir Por el temor De un tsunami O algo que pueda pasar A subir Ya a los montes Las cosas Están siendo Preparadas Lentamente Pero Una de las cosas Que a mí me sorprende Terriblemente Es que Aún una vez Y sacudiré No solamente La tierra La tierra Los terremotos Los volcanes Sino los cielos Cuando los cielos De los cielos Entonces Allá arriba Comiencen Ajá Esos problemas De que la luna Se convierta en sangre De que el sol Ya no dé su resplandor Cuando empiecen Sencillamente Personas A ser Como los profetas Que harán Grandes Ajá Milagros Y caerá A un fuego Del cielo Es que la parte De arriba Ya entró En acción Agárrese bien Los pantalones Agárrese De Jesucristo Más que nunca Porque si no Su alma Seguro que se pierde Que Dios me los bendiga Y que Dios me los bendiga Para eso Al menos Sonido